¿Cómo siguen siendo los mismos? Me refiero a los trabajadores del subte que vuelven a parar mañana a partir de las 5 y media y será durante todo el día con medidas de fuerza escalonadas. A las 5 y media de la mañana, la primera línea que va a parar es la línea D, D de dedo, y la línea H también se va a sumar a la línea D para paralizar el servicio hasta las 10 de la mañana. Claro, será una medida de fuerza escalonada como las anteriores, de 24 horas, donde cada una de las líneas se verá afectada en su servicio habitual por turnos. El cronograma dice lo siguiente, y quiero ser preciso para contarte, que la línea E hará el paro de 10 a 14.30, las líneas B y A frenarán de 14.30 a 19, y la línea C es la que va a paralizar su servicio desde las 19 y hasta que finalice el servicio normal del día. Todo volverá a su habitualidad a partir del próximo viernes, pero los reclamos siguen siendo los mismos. Trabajar 5 días a la semana, es decir, tener 2 días de franco. ¿Por qué? Porque consideran que la tarea del trabajador del subterráneo es insalubre. ¿Por qué? Por el asbesto, que tendrán cerca de 3 o 4 años para quitarlo de manera absoluta de cada una de las formaciones y de cada una de las estaciones. Esos son los dos reclamos básicamente que están haciendo los trabajadores. Bueno, y la mesa salarial, la mesa salarial permanente de discusión ante un escenario con alta inflación, quieren que los salarios también se recompongan, aproximadamente un 30%.